Sakira estrenó el video musical de Copa Vacía, y los fans afirman que la rata que aparece en el audiovisual hace referencia a Gerard Piqué. Sakira acaba de estrenar otro gran éxito. Se trata de Copa Vacía, una canción en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo y que se ha convertido en una de las favoritas de sus fans. Por supuesto que la colombiana plasmó en este tema sus emociones y sentimientos por lo que el video musical tuvo una gran historia con una estética impecable y un fuerte mensaje. En el video de Sakira hay un detalle que llama la atención. Se trata de una rata que aparece en el video. Inmediatamente los fans de la barranquillera empezaron a decir en redes sociales que esa rata hacía referencia al exfutbolista español Gerard Piqué, expareja de Sakira. Recordemos que Sakira y Piqué protagonizaron una de las separaciones más escandalosas del espectáculo tras 12 años de relación. A mediados de 2022 se confirmó que Gerard Piqué le habría sido infiel a Sakira con su actual novia, Clara Chiamarty. Esto provocó la separación definitiva y Sakira se mudó a Miami con sus hijos. Ahora la cantante está enfocada en su carrera musical, la cual fue intermitente mientras estaba viviendo en Barcelona. Copa Vacía forma parte de esta nueva etapa de la colombiana. Ante las incesantes dudas sobre si la rata que aparece en el video musical representa a Piqué, Sakira decidió hablar al respecto y aclarar algunas cosas. ¿Qué dijo Sakira? Sakira habilitó un canal de chat con sus seguidores en Instagram y a través de ahí explicó lo que significa el video y algunos detalles como las ratas. En este video, Sakira encarna a una sirena que sacrifica muchas cosas por amor. La figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida porque muchos saben que estoy en camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat, dijo la cantante en un audio difundido en este chat. Sin embargo, con respecto a la rata y su analogía con Piqué, la cantante decidió no hacer comentarios específicos y zanjó el asunto, diciendo que todo es casualidad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto. Ojalá disfruten de esta canción, de este video y de Manuel Turizo, que es lo máximo. Finalizó la intérprete de Monotonía. Copa Vacía ha sido un rotundo éxito y se convirtió en el video en YouTube más visto en 24 horas.